¡Góvenes en la historia! Aunque no comprendía lo que era En el campo de concentración donde ella estaba Alrededor de 15.000 niños y niñas murieron en la cámara de gas Pero Helga sobrevivió porque la seleccionaron para trabajar Helga dibujó muchísimos cuadros de las cosas que pasaban día a día Dejó todos sus dibujos a su tío, quien los ocultó detrás de unas piedras Cuando todo acabó, ella regresó al lugar Y ahí estaban ¡Fue un milagro! ¡Góvenes en la historia!